¿Qué es el Solana Deportivo? Él destaca por ser el primer automóvil en el que gana la primera carrera que gana Moisés Solana en su vida. Moisés Solana, piloto de Fórmula 1, primo hermano nuestro, hijo de José Antonio, aquel que habíamos comentado de los autos para niños. Este automóvil es Serie 2 precisamente porque se hace a partir de la nueva serie de autos Solana que es desde 1987. Este ya forma parte de la Serie 2, pero es un automóvil muy similar nada más que con mecánica ya bastante más moderna, un motor más poderoso. Un automóvil, el primero que se realiza en aluminio por parte de mi padre. Es un automóvil igualmente, cuatro cilindros, 1800 centímetros cúbicos, que tiene la peculiaridad de tener en la suspensión delantera push road con los amortiguadores por la parte de adentro. Creo que es una cosa muy moderna, es automovilismo ya más moderno para evitar que ponga resistencia al aire a la hora de que el automóvil camina y porque mecánicamente presenta una serie de beneficios para la cuestión de rótulas y todo esto. Este automóvil es también forjado en aluminio, el aluminio está pintado de color plateado, es un color metálico en plata y bueno pues tiene las características de un automóvil deportivo, más o menos con la pinta de un automóvil de los años más o menos de los años 50 al 60. Nada más que como ya mencionamos con una mecánica bastante más moderna. Este automóvil se construye aquí a partir del año de 1995 y lo concluye mi padre alrededor del año a año y medio. Y se presenta en el concurso de Whisky Lucan, en el concurso de elegancia que organiza el Club Jaguar todos los años en Dos Ríos en Whisky Lucan. Y bueno pues levanta ámpula porque es un automóvil hecho a mano, hecho en México, cosa que es muy difícil encontrar prácticamente en nuestro país en aquellos tiempos. Este automóvil es la primera parte del segundo que se hace en 1998, que posteriormente lo veremos. Que es un auto similar, nada más que este es cuatro velocidades, tiene la cabina un poco más pequeña, tiene la disposición de la carrocería un poco diferente por la cuestión de forjado. Son cuestiones técnicas de forjado, si viéramos la carrocería despintada, tiene unas piezas aquí remachadas, otras las tiene soldadas. Y el otro automóvil por ser un aluminio que no es pintado, tiene que tener otra configuración, la parte que es aquí de la cabina. Así es que bueno pues este es el automóvil con el que se inicia la Serie 2 en cuestión de automóviles para gente grande, porque la Serie 2 inicia. Así como iniciamos en un principio las cuestiones de los automóviles Solana, empiezan con los automóviles de niños. Yo reinicio en 1987 la Serie 2 con dos automóviles para niños también. Pero en cuestión de automóviles grandes son estos dos y este automóvil pues es el penúltimo de la Serie 2 que construye mi padre Javier Guillermo, que es como ya mencionamos quien en los inicios junto con mi tío José Antonio hacían automóviles desde el año de 1932, 1934. Y que a la fecha según los cálculos que tenía mi padre, estos automóviles deben ser los números 48, entre 48 y 50 automóviles realizados por la familia desde aquel entonces.